No, la verdad es que no, miren, soy un papado hoy Es la chiquita Llegando, hasta allá está ahí, bien hubiéramos venido Allá están los demás, sí, hubiéramos bajado un poquito más Ahorita, si me conozco a alguien yo, le voy a decir, no, toma la jola a ver aquí Solo monitoreando, es decir, le somos de Protección Civil 2 Más que yo ando de Anaranjaro, de Cagual, de Norte No, somos telemetiches, le voy a decir Estamos en vivo en telemetiche informa Telemetiche informa ahorita, ahorita van a alguien las noticias Hasta allá, hasta allá, no nos dejan en cuenta No, mejor que queden allá o caminemos Sí, sí, caminemos, este ejercicio, acabar Acabar la hora de ejercicio Y la pobre chiquita, allá se quedó, es que me hubiera quedado la chiquita Estos palos también, miren, hay que tener percusión Yo les voy a decir a los de Protección Civil, que lo volen Sí, que lo volen A los de Protección Civil es el video, la teoría que esto no va a querer hacer Viene otra ronda de tormenta, pero va a llegar como una, unas dos horas Quizás si llega Pero mira que es una grande, camarada Se beba, pero... Sí, toda la mañana Nos quedamos toda la noche esperando Y mañana, este, hagamos como los gatos ¿Cómo, cómo? ¿No dormimos? No dormimos No, que de noche andan buscando ratones y todo Así, en el día duermen Ah, es cierto Eso O sea, que vos no querés trabajar mañana, en otras palabras Los de mi casa van bien raros, los gatos, en la noche duermen y en el día también Todo el día, igual a los chiches de las sedes Igual a los chiches de las sedes, todos los días Ellos son huevones nivel máximo Ya vamos a salir las noticias otra vez Ajá Vaya, arrastró a uno, mire Que me acabe de las motos Miren las motos ¿Qué ha pasado aquí, chino? ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado por aquí? Está cerrado Sí salió hasta allá, va ¿A dónde podemos llegar, chino? ¿Qué nos está cerrado? Vamos ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo, hijo de puta! ¡Yo lo quiero chichar al diablo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¿De aquí salió, ve? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? Sí, abajo bastante Desde aquí, mire, ve Este es lodito, va Sí, cabal Ajá, este es como un... Esta herenía sucia No, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Es que ya rebajó? Ya abajo bastante Pero aún así todavía está rebalzado Está rebalzado Esto está deliso, mire O sea, que este le va a salir, ve ¿Todo eso va para abajo? ¡Ah, va a caer! Todo eso, todo eso Mire para abajo Todo por la calle Va metido el agua, ve Fíjate, aquí llegamos ¡Mire! No hay arena caída Ajá Eso ya les va a servir a los de... A los de... A los del coviarte Vale, es que hagan la calle, va Ajá, cabal Cabal Ahí abajo, va Ahí abajo, va Anaranjado Tenía que ser Compañero, le hubiera ya Es que te lo vamos a ver ¿Dónde está el copiado, no? Está hondo, vaya Allá por donde está el palo Ahí está, hay un estamparado Donde estaba altito Era el remance de tierra Ahí ya va bajando, ¿no? Por allá O sea, que ahorita... Arrasó con todo, camarada Sí, sí Mira hasta dónde llegó allá, ve Allá por... ¿Diablo? ¿Hm? Mira allá, dónde se ve que llegó Ahí hay una quebrada Que va a salir Ahí está un compañero No moja el solito Porque nosotros por ahí Nos apoyando Pues ya no pudimos salir de acá Exactamente Pasar la gasolinera Uh, no vas a pasar De llegar a Catalina Está donde está una ladrillera O sea, es que cuando vinieron ustedes Por allá vinieron a dar la vuelta Sí, es que... Dale por todo para allá Que yo no puedo salir aquí Queda otra padre también De la propia El chifón Sí, yo creo que algo Cuando dejó la repunta Y ya no pudimos pasar Vaya, después después Me venían a apoyar aquí Nos metimos de emergencia Allí en un cerro Todavía venimos allí De emergencia Nos metimos Rompimos el cerro De emergencia Si no logramos meternos ahí Nos debería arrastrar Nos debería dar dos vueltas Porque piso la acera ¿Usted dejó? Para arriba Venía Y eso también lo dijeron Pero ya no pudimos salir ¿Haremos dejado? ¿Estarro ya lo dejaron? ¿Ah? ¿Estarro ya va? Ahí lo tenemos Una entrada que está por ahí Está algo del lado ¿Vale? ¿Se acuerda cuando Nos dimos la misión De caminar desde allá hasta aquí? Ah, pero no estaba tan grande Con ahorita No, ahorita estaba demasiado Sí Sí Y en el día una cosa En la noche Estaba en el año 4x4 ¿Camioneta o troca? Es troca Es doble cabina Imagínate que Tenía que haberlo llevado Más arriba a las llantas O por las llantas Para que le dieran Sí Un rato que se me metió Cuando yo venía con los vilos abiertos Pero venía alumbrando los extremos Un rato que Nos inundó todo Se nos metió el agua Ah, no hombre Antes que no le dio vuelta Entonces lo arrastró Sí La quebrada No, la quebrada Y aquí en el garro No, ahí no hemos ido a ver ahorita Todo eso Lo vamos a historiando Que se ríe El pasado va a regalar Sí Bueno, ahorita Han metido el carro A la pura fuerza Fuerza, de emergencia O sea, que aquí ya rebajó La barra Sí, sí, todo esto Estaba lleno Era como de No, pero si se hacía Algunos tumbos ahí Pero no tenía Sí Es que como ahí Agarra como en recta Ahí tira el chiflón El lunes también Sí, esta magnitud Primera vez que veo yo De esta magnitud Va a ser el balzabate Pero así como se puso de suerte El lunes fue menos Sí Espera Es tierra Por aquí Esa es tierra Sí, es de los que he dejado De lodo Todo eso Es el más grande remance Ahora ¿Vos viniste de aquí? Sí Porque el día por acá Había dejado la tierra Ajá, qué vieja Había dejado la después de abajo Y ahora fue ya Miren Que fue ya Bueno, sigámosle Sigámosle Veamos No quisiera morir hasta allá Pero ¿Hasta dónde? Más adentro? Sí, pero ahorita de noche No conviene andar metido en eso Más tarde Sí 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 Recuerden que hay que acatar Las recomendaciones de las autoridades Hoy habías visto esto, Chiclin, en tu vida En tu vida de coja No, en la vida de coja no Ajá, primera vez en la vida de coja Sí, porque la vez pasada fue así Pero no tanto No fue tanto, tanto Pero entonces a tu casa hoy no se metió ¿Hoy? Sí ¿Ahora también? Sí, llegó también ¿Pero cuándo te metió más? ¿Ahora la vez pasada el lunes? No, la vez pasada porque aquel día sí entro en el baño Ajá Yo con mi mamá estaba Ay, mami Mamá estaba, tal vez No, con mi mamá estaba Sí, con mi mamá estaba Sí, con mi mamá estaba ¿Cómo te sientes? Sí Es envergioso Vamos, Chiclin A tu casa Porque como el río ya estaba limpio, digamos El agua bajó más Ajá, es que trae más fuerza Pero, 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 pero Fíjate que ahora Ahorita, ahorita Si sigue lloviendo Ahora más noche Eso va a poner bueno Porque ahorita está saturado los suelos O sea, que toda agua que cae Toda va para los ríos Toda viene para los ríos Sí Pero, pero, fíjese que O sea, lo más alegado que son No tiene lampanuelas Sí Nosotros, o sea, sí vamos Ella le defiende, va Ah Ella está antes No, ella está más abajo, va Sí, está más abajo, va Pero ella tiene Está más abajo también Ya es como la esquina así De allá Tiene como salida, digamos, directa Ahí el agua hay al salir La otra cosa que le afecta a ustedes Como al otro lado de una gran peña va Ah, la empuja para este lado Ah, la empuja para este lado Y uno como dos Y es prácticamente Estuvo así El loco, el loco Bueno, entonces vamos a ver Qué más encontramos por ahí Y si no Al otro Rosario ¿A dónde? Al otro puente Al de ahí Rosario Sí, pero ahí va más pequeña Que la vez pasada, creo yo Porque ya bajó el agua El nivel Pero vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver